En una operación de impacto el día de hoy se ejecutaron órdenes de captura dando como resultado 11 personas detenidas, los 11 sospechosos de haber causado la muerte de varios aficionados de los dos equipos de la capital, hecho que suscitó meses atrás a inmediaciones del Estadio Nacional al momento de realizar el clásico capitalismo. En este contexto se empezó un periodo de investigación, se aportó pruebas científicas, se valorizó las mismas con los fiscales y fue así que el día de hoy se ejecutaron las 11 órdenes de captura, los 11 sospechosos, operaciones que se dieron en Tegucigalpa y Choluteca, donde son residentes los mismos. Estas personas en el transcurso del día van a ser presentadas ante los tribunales correspondientes. ¿Están plenamente identificados, comisionados, de ser ellos los responsables de estos crímenes? Bueno, se trabajó y se aportó con las evidencias encontradas en la escena, con evidencias técnicas, se valorizó las mismas, se trabajó a través de los laboratorios forenses, a través del análisis que se pudieron hacer principalmente en las cámaras para poder identificar a los sospechosos. Y es así que el día de hoy se dio con la ubicación, con la identificación y captura de los mismos. ¿Cuántos son los que han detenido y que son responsables de estos hechos? Son 11 sospechosos y los 11 fueron detenidos. ¿Acá en el departamento de Francisco Morazán o en algunas otras ciudades? Las operaciones fueron en Tegucigalpa y Choluteca. ¿Qué otras acciones han dado, comisionados? Bueno, hasta este momento se cumplió con los objetivos. La operación es marcada a estos 11 objetivos. Los 11 fueron capturados. Bueno, hasta este momento podemos decir que son aficionados de ambas barras, tanto de la Ultrafiel como la del Club Deportivo Motagua. Se identifican con este tipo de barras. Va a ser parte de esa investigación para poder aportar algún tipo de... ¿Son estos los únicos responsables o hay más sospechosos? ¿Continúa la investigación? Bueno, en los videos se observa un sinnúmero de personas. El caso ha sido individualizado. Hasta este momento son las 11 personas que se han identificado, son las 11 personas que se han ubicado y que son las que fueron capturadas. ¿Dónde están ellos en este momento, comisionado? Bueno, en este momento van a ser trasladados a sede policial, principalmente a la DPI, donde se va a hacer el procedimiento administrativo para ser enviados a los tribunales correspondientes. Gracias por ver el video.